Buenas tardes, señor presidente y compañeros de este órgano del Estado. Buenas tardes a todos. Señor presidente, con todo respeto, para solicitar modificación de agenda, presentar la pieza correspondiente sobre el decreto 608 de fecha 26 de marzo, en el sentido de que las municipalidades de todo el país puedan de manera colegiada y en forma unánime los consejos aprobar y manejar y supervisar los fondos a partir de este 1 de abril, si fuese posible, para que todo sea transparente ante los ojos del ciudadano y se puedan cuidar de manera clara y precisa los fondos destinados ante la presente crisis y la administración de los mismos, si así se estima conveniente. Ok, diputado.